Hola, les voy a mostrar pasteles de videojuegos ¿Qué tal? Bueno, este control de videojuegos Pues no, no es un control, es un pastel Si lo partes, es un pastel Y al niño le va a encantar ¿Cómo ven? En rosa Esto se me hace que son... Que les das así un toquecito Se abre y es puro chocolate ¿No creen? Y miren, hay más chocolatitos ¡Ay! ¡Pero qué ricura! ¡Puro chocolate! Los botones de colores No serán chocolates MM Al revés Para que no se les vea la letrita De los chocolates Sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué ricura! Yo quiero el rosa Miren Hay de todo Pueden hacer pasteles ¡Qué idea tan bonita! El chocolate normal Y el de tono claro ¡Ay! ¡Pero qué maravilla! Miren aquí ¡Ay! Luego otro postrecito Ahí por un ladito ¡Guau! Yo creo que sí son... Se les llaman pasteles Que lo rompes Y son... Te lo comes a puro pedacito De chocolate Delicioso Ay, pero si tú se lo das De regalo A alguien que le encantan Los videojuegos Pues va a estar más que encantado Yo creo que se va a tardar Un ratito en comérselo Porque va a querer apreciar Este bello regalo ¡Miren nada más! Los están decorando Está padrísimo Que le pongan aquí Esos chocolatitos Nada más que en estos Más grandes Pues sí como que necesitan Algo más grande Vean Solamente se puede Para los chiquitos ¡Ay! Pero la idea está Muy bonita Muy rica Miren aquí Los colores Ay, sí Como para Feliz día de los niños Un regalito Un presente Muy delicioso Muy original Y divertido ¡Ay! Muy elegante Para alguien más grande Una persona adulta Que le encantan Los videojuegos Así como más elegante Y yo espero Que te gusten mucho Mucho Estas bonitas Y originales Ideas Muy elegante